qué tal gente cómo están bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo y el día de hoy les traemos el pic de es ven hard carry gentita ya tú sabemos ya ya sabemos es ven hard carry cómo subir tu media con es ven en el party 7.29c o guía de los ven dotados así que no olviden suscribirse al canal estamos cerca ya los tres mil suscriptores y también bueno dejar tu rico like comentar su vídeo que es por un inmortal etc 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 bueno rápidamente comencemos gente rápida comencemos ya les vean unos seres que como que dicen ha salido más o menos del mes te digo quién lo dijo papá y quién lo decidió y quién lo decidió ahí está listo vamos a esta partida tiene que ser recontra rápida gente tiene que ser recontra rápida y va a ser rápida no se preocupe bueno vamos a tomar tranquilamente aquí les ven ya sacamos lo clásico yo siempre saco así ya antes le sacaba manguito porque digamos o sea saco así porque el stun consume mucho mana entiendes es un consumo de mucho más entonces preferible sacarle un manguito no les ven el es ven es uno de los seres que está no está roto pero si está oculto en el meta ya en cierto draft está oculto gente está como es para espamearlo más o menos a más o menos está como espamearlo más o menos no todas las partidas obviamente no porque tiene grandes contras picos como razors no esos picos no se molestan esa partida por ejemplo una bkb y también una partida no me equivoco shaker medio o gran strong medio no sé cuál será pero si vamos a un late game donde el slar consiga muchas cargas entonces se les va perdiendo no entonces la idea es terminar la partir lo más rápido posible ya que el slar quizás en este mid game o early game no sea tan fuerte no es decir que por ahí la grumo de los pd pero bueno no olvides comentar si te gustan las guías gendita te gustan las guías las antiguías loquito no sé papus se dirán ahí estamos ahí estamos y tranquilo gente ya este quieres que vea guía normalmente de super es una guía la pasada de super de omni night pero la gente no le echó bola entonces comenta si te gustaría otra guía de super querida no somos otra guía de super normal a ver a ver a ver a ver se podrá pelar una aquí creo que si se puede asu mí es la copia free y se va a morir parece la aparición creo que tengo que defenderlo no hay no más ahí no queda listo pero lo dejamos bien tocado al darse es lo importante lo dejamos bien tocado al darse eso es lo que importa es shaker medio no shaker medio tomamos dos runas dos runas todo equilibrado gente como debe ser ya está bueno esta partida que sea muy tranquila para nosotros ahí está su maldito hay un shido no quiere destruir la un shido el que está el cricón no hay un shido o si no simplemente negar creeps ¿no? de nego creeps y ya en lo malo que el darse te obliga a eso ¿no? la pega al cabo que no quiere que pegue la torre de repente no lo diga legitear bien ya estamos así de simple papu le traes con su cochina y un shido probablemente otra vez pero esta vez se lo colco a él me combina que se lo colque a él la verdad porque así no no voy a estar obligado a lidiar con el creep ya tranquilo nomás pasa eso todo chévere a ver todo relajado hasta el momento pasamos la denegación creo que no ahí nomás nos alejamos de los más tranquilos ya está es el creep de rango siempre ¿no? tienes que buscar la forma de siempre la quitear de una manera muy incómoda aquí no sé si de repente por battle fury battle fury digo este like o sever vamos con locura enfermo deja pegarme ¿no? esa huele la risa ya está no sé por qué haber colocado el vacuum pero bueno acá si uso puedo tomar de frente más que la locura tranquila ¿te gusta denegar perro? a mí también cuidado eso es tú ah le dio el creep verdad ¿no? le dio el creep y el creep me siguió FPs vamos para la torre ese grinta que me lapea duro a su madre creo que no tiene la generación semen ¿no? ya estamos acá nos pueden matar ¿ah? aquí nos pueden matar ojalá grita nomás así no frame mucho tengo que estar seguro nomás ya no niveles siquiera ya está tranquilo más hasta el momento bueno no me está molestando mucho aunque gans no le falta seguramente ya está acá me van a hacer avanzar obviamente ¿no? no sé aquí está complicadito esto igual me impactó esto pero igual lo bueno es que defendí obviamente el pull casi me cuesta caro pero bueno ahí está ahora se va a pushar y voy a tranquilamente farmear voy a poner máscara cura directamente ya al final le cuentas que no creo que le puede hacer mucho el par aquí al Darcyr ya que se va a correr por más stun que tenga no lo voy a llegar a matar fácil así que no va voy a poner máscara cura directamente que es lo más clásico hoy en día ¿no? otra vez apuleando semen buena 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 ancient muy buena tu curia tu curia causita ahí está ya solamente empecé con el agitear nada más ya tengo máscara la máscara morbida esto me sirve para curar mi vida cada vez que golpeo así que si la de encima me debilita no me voy a poder curar a base de golpes obviamente así ahora sí Darcyr la aparcaro Darcyr la aparición parte de los crics se han pasado esto voy a cortarlo para tener un poquito más movilidad siempre es bueno eso ojalá 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 por qué habrá hecho eso palabra ahorita nuevamente es un juego de agro gente un juego de agro nomás no importa si tiene un creep igual los tengo los otros acá arriba no pasa nada creo que no va a poner a llorar ¿no? ya po si tú lloras por un creep pues ya no me hay que imaginar ¿no? ha sacado dos naltalismas ese enfermito dos naltalismas se pasó de enfermito corazón está castigando mucho con su magia corazón está bajando más su enxio no sé si es esa buena idea ¿no? pero hay a él ¿no? ya está formé tranquilo ojo acá recomendaría que si tu supo no apoya mucho como que lo puedes mandar a stackear como de fa eso les ven farmear rápido los creeps podemos hacerles unos frecuentes stacks ¿no? para que pueda armarse más rápido uy ¿qué hace acá? ¿qué hace acá el slar? este payaso ¿qué hace acá ese payaso? te viene a pegarme ¿no? como diciendo voy a venir acá a matarte espérate espérate a su que espeso les causa tres arriba mano yo pensé que el darsie había bajado yo pensé que el darsie había bajado por eso me confié ya era todo macriada le voy a poner signo de interrogación se dice macriada mano el enemigo ataca tu tuff tuff el slar se ha venido acá se es el que viene acá a poner la posición no orden o así acá tiene que hacer un tip tilteador loquito acá tienes que tiltear con los tips y como hace eso tilteando el slar ahí está es un tip tilteador tilteando el slar o sea está tilteando el slar porque el slar está subiendo o sea él no ha estado tranquilo ahora por ayudar a su compañero darle conmovida que le está perdiendo ya está ehm acá vamos a subir la bota necesito la bota necesito la bota la voy a apoyar a la línea no importa si farmeo o no así me desguardeas ahí tapé hace machito pues hace machito ¿por qué no te se desgraciasito? el slar no va a poder contra el slar no va a poder o sea con grupo si obviamente aquí no puede en grupo pero no algo que eres valiente ahí con ulti ya el slar solamente le queda correr por su vida nada más hace nada así creo que ahí va a ser un poquito más acá no conviene aquí con lo que es el campo ya acá vamos a sacar este eco sever directamente y ya toco nada más voy a armar el juego porque si no voy a traer mucho acá si saco saniage también saniage es bueno pero no se lo noto tanto así como tú venía también venía ahí está esos son tips de ahora gente tengo que jugar con la tengo que jugar con la psicología también que estoy diciendo gracias por subir y arruinar la la línea al darse eso lo traes con el tip si no lo entendió fp loco ya estamos esto acá es mejor esto acá es mejor listamos nada más que fue la gran cosa este meme y si hay stack y que fue un gran stack ah no aquí cambia la cosa claro que sí ahí está ahora sí cambia la cosita ahora sí en otra cosita no te dije nada así me gusta ves que lindo cuando te hacen esta acción hermoso tranquilo te armas rápido y si hay acá ufa me vengo me vengo tal hermoso no podía ser pero bueno ya está buen trabajo aporten super gente buen trabajo muy buen trabajo está haciendo esto realidad la cosa es armarse rápido unirse y mira ese juego se murió el slark me vengo me vengo me vengo me vengo no 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 me lo lleve xd han guardado la jungla está guardado ya está buena idea toma tu tip está tilteado el slark está tilteado está tilteado me gusta hay diferentes maneras de hacer guerra gente tilteando la gente es una de ellas ya está este nivel 10 tranquilo más pushé estoy muy jalo grito pasa nada no lo debo el slark aquí lo más ahí está esto hay mucho problema abajo de la bruma está free esto que lo voy a pushar así de simple ahí está ¿te acuerdan gente que el slark se arma rápido? tengo una muerte en cuenta pero que importa con una tinfa de gente vas a ganar todo el dota no importa si tienes 5 muertes si te armas ya todo fue gente es la ley del dota buco farm tranquilo con este consejo comenzar a pelear de hecho comenzar a buscar pelea ahí no más tranquilo habrá en ese stack a ver creo que se ha toqueado si hay toqueado si hay toqueado aquí hay toqueado ahorita voy a ir voy ahorita voy a ir o mejor aparecer con BKB no sea podría aparecer con BKB porque sería mucho más safe porque hay este hay el stroke hay este ¿cuál es otro pick que hay? el shaker bueno también como le está bastante con sus stones podría tranquilamente con BKB y asegurar el juego después de asegurar el juego si te están dando del farm te están dando el espacio y la cosa es asegurar el juego amiguito si no aseguras el juego de que falla eres tú no tu support ok está dando stack está dando farm ahí la cosita lo que no me gusta de la de la Bruce Mover es que se queda estancadísimo se queda estancadísimo en línea ya está una clarita por aquí BKB por acá seguro no tengo ultimate aunque puede morir esa Chris Almeida si le cae el tornao muere ya está está la parada porque está la clarita para el tema del mana lo bueno del eco es que te regenera mana de hecho le refiero le quitaba el talento de mana antes de regenerar mana con talento ya estamos así ¿se acuerdan con el elemento de rotazo? ¿qué buscabas? Echo Saber buscabas a Ganyce Scepter y ya el juego terminaba ¿sí o no? lo mismo es ahora tal cual pero esta vez no vamos a escargar Ganyce buscamos nada más lo que sería la BKB BKB Echo Saber y el juego termina ¿ya? rico seguimos nada más en el farm tengo ulti voy a pushar arriba creo yo voy a pushar arriba voy a pushar arriba me ha sacado Ganyce el Shaker esa build que tiene el Shaker si se conoce a conmigo un torre rápido rápido si han perdido la vida mis compañeros tiene que transmitirse algo o sea un intercambio de estructuras por kills lo robo que buen servicio muchas gracias así me lo bloqueo para que no aparezca así de simple ya está listo con esa BKB que tengo ahorita mismo el Shaker el Shaker también como que hay que ofendarla también pues una Orkid eso es así hay que necesitar despesa en boda pero vamos a pushar en medio porque tenemos que aprovechar que tiene ya este en medio quieres asojar los Maydas ya vamos a ver para arriba el lugar de medio no es el único lugar en el Dota ahí van los lugares en el Dota para poder farmear argentita así que es normal ya tranquilo nomás ya está acá le damos al talento desde la clip o sea que la hendidura es la hendidura le da 25% más de daño ¿cuánto se dio en total? 115% goces o no eso es gozo gente porque tu 100% de ataque o sea lo que le golpeas a alguien es tal cual mira a mi como quiero que ese enfermito como para abajo no pasa nada ahora tengo mi TP ya puedo terminar la BKB ya con la BKB dentro de la cosita tiene 7 caras el asqueroso es el arma ¿no? el invoca se queda está en casa mira es en nivel 15 o está en nivel 11 dice que tiene jamás ¿no? está bloqueado esto de acá yo no puedo aparecer por ahí porque está bloqueado y además están cerca aquí los enemigos podría ir a medio no puedo ir a medio ¿por qué? porque ahí te cheque como tiene TP probablemente sea eso no puedo ir o más que ese atentador ya tiene toda vuelta por encima ya listo como mi cura ha muerto en la guerra vamos a vamos a irme un poquito más nada más a la base un ratito le colocamos la beca y peleamos uy ya ahí está vaso no nos una vamos a ir 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 ya está acá tengo la beca vamos a hacer la ban brace esa me da más oportunidades tiene 8 cargas aún tengo mi última ya ahora queda nomás loco yo mando aquí y ese men ¿qué fue con ese aislas? nuevamente de presionar nuevamente de presionar aunque en 50 segundos tengo ya última ya está siguiente item puesto más orqueras déjalo cuanto gustes uy no está cayendo uno por uno man uy el limbo que no tiene nada el limbo que no tiene nada está en el intento de una yul scepter ah esta partida yiii acá depende mucho la brute modder depende mucho la brute modder la verdad porque porque la brute modder también va a estar estática abajo es lo malo a mi hijo termina la bkb y esa partida gg tendría que sacar a este la halber para tener que controlar un poquito más sobre el slark vamos a poner esto rápido toca aprovechar el espacio que me está armando y la pelea abajo acércate conmigo walk me with me vendidura si la bruma puede caminar tranquilo de los árboles ahí lo va a matar al shaker en fin ya mira este men de acá no tiene corona no tiene corona ya me coge el A T y nada F con este tema el invoker está recontra ausente por fin llego ah ha 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 pega no mapea pega pega por fin llegaste y invoca lo voy a comulir el slark lo voy a comulir el slark sacaré sacaré de almas para quemar gente pues puchadito esa es parte es la parte inicial de esto porque porque le dije que voy a sacar halber para más que todo controlar un poquito más el slark y eso me ayuda un poquito más a la resistencia de estado creo que de almas seguir la opción aquí que me da mi shard lo que antes se da el talento pero no pelear todo eso ah saco shadow gay mira si saco mira si saco la halber le cancelo todo ese combito gay al slark le cancelo todo eso que lo malo es del shadow y del slark que te mueves un área bastante no inútil pero bastante malo él también pega gratis con la halber lo cancelas sacas evasión y la cancelas y trabajas más el early game si voy a sacar nomás la halber voy a hacerme esto yo ulti para más que todo asustarlos el uso de la bkb la verdad hoy en día nos duele mucho no duele mucho donde estará halber ya cual evasión que puedas tener el slark no te roba mucha esencia solamente si acaso como que decir si no confías mucho les dije el slark cuando tiene este shadow lane no es actualmente no es un área muy bueno actualmente no es un área muy bueno ya así que están avisados ya aquí le damos al talento de de warcry exacto armadura acá lo agajo por acá una más tengo bkb pero no quiero pelear buscame buscame bkb hay no más ahí Acuérdate de la desesperación que tiene por matarme. No pasa nada, papugón. Ah, se me dice lo que usted pasa para que lo saquen de ilusión. Y lo siga molestando. Más tiempo pasa, más de ahí me vuelvo. Eso sí. Innegable. Ya tengo ulti. Solo falta la BKB. ¡RRA! Adiós, Crystal. Cuidado mucho. ¡RRA! Vamos avanzando. ¡RRA! ¡RRA! ¡Listo! Me dejó todo rápido. La cochinada me lo quito de encima. No hay Crips. F no más. Ya espero que el ultimate... Me voy a bajar el currero de Darcy. ¡Hablamos! ¡Hablamos! Se me cuidan. ¡y cdm! ¡Lиком! No puedo dormir. ¡Muy! ¡Muy! ¡L exempto! ¡Lompos! ¡Lemón! Ya esta Mira que rico espacio El arma a mi equipo La brume rateando Vamos a dar tazos Ya tiraron un eco Cuidado Ya tiraron un eco Que puede sacar aca El problema es cuando el Slug Se soriga al Stun Y le estoy diciendo que la habilidad Que quema a mana es la mejor habilidad Que puede tener este juego Y es verdad pues La quema a toda el mana al Slug No hace nada Acá era Acá hubiera sido Un invoker de Quasiwex Y lo había hecho de R4 lindo Pero que Que le podemos decir El juego ya debe terminar La verdad El juego ya debe terminar Ya debería ser Estaba final Estamos llegando ya Estamos ahorita en el mid game Pero No esta es la mas eficiente Ahí te la pregunta La de Warcraft me da buena armadura Por eso como que La Sorcure la estoy dejando Un poquito de lado Pero Zepes No quiero regalarle auras A ver A ver Al lado por aquí Muerto Mira Están gatos o sandstone Tonteras O sea Quieren matar al otro Uy Uy ahora Un 4 de baje Sapa la gane aquí No se saca la gane acá Sería buena la gane aquí Obviamente Por el hecho de que Puedo llegar rápido Al objetivo No me convence mucho La gane La verdad Aunque podría borrar Suports Esto que es buenazo Ya Con esto Gente Vamos a botar Todo esto Ya Ya Con este item Es buenísimo Porque me da más emoción Voy a sacar las otras Para ser más duro Y a la buena de la aura Probablemente cuando Si tira un vacuum bueno Cuando Warcraft replica Voy a regalarle la aura Las orquíbras Pero que importa No debería insistir abajo Ya No debería insistir abajo Pero bueno Si normal No ultiamos No ultiamos No me baja nada Roshan Mira Está que invicia Casi todo Yo puedo hacer Roshan Ahora vamos a arreglar Láganse el ladazo No hay detección En serio En serio En serio En serio Te pases Eso es lo bueno Cuando Es que el ladr Tiene suerte Man Tiene suerte Que mis support No sean Eres milifers Ahí es la suerte De él Pero ya Lo reventaron Por Sonso ¿Cómo Puscan a mí Por favor No hay eco No hay eco No hay eco slam Ahorita suena bestia Papu Suena bestia Ahorita mismo No hay nada Que me detenga Tengo una evasión De la patada Puedo desarmar Slark Y atado a mi king Me bajan de la X Mucho mejor No quiero la X Nada que ser humildad Pero No quiero la X Acá está Está este Con la Crimson Guard Acá Va a revivir Slark Vamos a pushar arriba Agarramos el double damage Regresamos nuevamente Chere mi king Ya estamos Oye Cambio No miro el tiempo Aso Que falta Vamos Aso Mi rey Eso fue falta No importa Si falta Shaker Hermano Aquí La bruma La bruma está llamada La detención Abajo A Volt 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 Aprovecha 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 No me arrepiento de nada porque había puyado. Agarramos barracas, la grume agarró team para abajo, normal. Sí, estamos bien. No está perfecto, pero está bien. Al final de cuentas, es que si le termina la BKB, les ven, les ven, es presa fácil, cualquier equipo. Es en general. Recordemos que cabe parcer ese men. Se ha apagado el shaker. Y viene mojado. Ya está. Listo, gente. Esta partida está ganada. Esta partida está ganada. No morde más el shaker, no hace nada. Aunque tiene bastante carga. Es inegable. Ya tengo mi rica evasión. No pasa nada. Aguanto mucho más. El problema es la magia nomás. Mira cómo se lanza. Dive back. Ya, aquí, para cerrar el juego, voy a sacar satanic. Si te gusta satanic, te sacas. Destrozas la máscara de locura. Satanic. No, va a sacar el shaker hecho. Muertísimo. ¿Quién puede hacer Slark? Ay, ay. ¡Te peguenlo, por favor! Te peguen el Slark. Quiero que se te teguen. Ya estamos. Estamos ready. 40 segundos de free push, papu. Todo por desesperado. Es que como saben que estoy muerto, de repente dice, ah, está muerto este men. De repente podemos usarla. Pero no. Todo fue una mentira. Vamos a satanic. Esto de acá lo vamos a desarmar. Ya está. Rápido, no me a mi kin. Todo tiene que ser rápido. Qué imagen y imagen, mi rey. Vamos para abajo. Aseguramos la de milis primero. Siempre se asegura primero el mili. Ya está en el tiempo. Y de ahí ya te vas tranquilamente por lo otro. Lo que falta. Tanta armadura, mi kin. Ya ganamos, gente, partida. Listo. Este enemigo es en C-Shazel. Pichi pichi. Ya acabo el encuentro. ¿Ya qué vas a hacer, hermano? ¿Ah, eso? ¿Eso, papu? Esperaba más de ti, ah. Me decepcionaste. Mira cómo te pego. Mira cómo te pego. Ya te quito ahí, perro. Ya parado sin polo, mi kin. ¿Qué? Salamos. Uh, te quedaste congeladito. F, loquito. Escucha, ahí está. Muertísimo, GG Ahí ha bajado a la beca, ven y cuenta mi lado Ya la ves La falda ha sido una Ok, es un item muy bueno, gente Ha sido muy bueno la falda He hecho lo que quería Ya está A ver Presión rápida Ichi pichi Ya sé gente, les veo, sí estoy en meta Solo que hay que saberlo jugar, gentita No siempre el mismo build Hay sacado el 5, hay sacado a Saniasha Pero ahí está la idea, gentita Espero les haya gustado el rico video, gentita Así que no olviden suscribirse al canal, dejar su rico like Y bueno, que les ve Sí está, gente, sí está en el meta todavía, gente Pero escondidito, obviamente, no escondidito Y ya está el MVP Ya sé gente, no olviden de suscribirse al canal, dejar su follow Su follow, digo, sus comentarios Así que, gente, nos vemos para otra ocasión Chau, chau Se me cuidó